Y reitero mi agradecimiento a la gente que comparte y que está en este momento en el chat y que habla. Bueno, dicen que el senador de Santiago no ganaría con Julio César Valentín. Dice que el Distrito Nacional tampoco, ni La Vega, ahí habían dejado el arrastre. También, bueno, Reinaldo Párez Pérez le han destacado mucho de los votos que él ha obtenido. Aunque hay una discrepancia entre los votos que yo he visto le han calculado y lo que él sostiene, que no lo obtuvo por arrastre, pero Reinaldo ya ha dicho que no aspira a la senaduría. O sea, él está como precandidato a la presidencia. Y de eso vamos a hablar hoy, de los precandidatos a la presidencia en el programa El Jarabe. Dice que no ganaría el de San Cristóbal. San Cristóbal era una de las provincias que habían dejado el arrastre. O sea, que Tommy Galán tendría que luchar si es él el candidato finalmente. Realmente, recordemos que es en octubre que el PLD va a decidir esas precandidaturas. Ellos son aspirantes. Félix Nova, provincia de Monseñor Noel. Si no hay arrastre no gana, me dicen aquí. Pueden poner el chat para que ustedes vean la gente diciendo. Prínpujols, eso es Samaná. Dicen, si no hay arrastre no gana. La gente... Bueno, Reinaldo Párez Pérez, Cristina Lizardo, en la provincia de Santo Domingo. Yo no sé si ya se ha inscrito. Me decían como que no iba a ser candidata, no lo sé. En el caso de Reinaldo, él sí ha manifestado porque él está corriendo por las presidenciales. También, bueno, dice, por fin ganarán los verdaderos candidatos del pueblo. Me están diciendo en el chat del programa, sale... Bueno, Reinaldo es el más mirado, pero yo les digo, les insisto, que Reinaldo en esta ocasión había dicho que no se presentaba. En un 90% de los senadores son inorgánicos, ganaron gracias a Roberto Rosario Márquez, dice alguien. Bueno, hubo casos que no se investigaron debidamente. Lo que pasó, por ejemplo, en la provincia de Valverde, con el proceso electoral. Fue un proceso electoral enrarecido, que no se había producido aquí desde el año 94. Ustedes recuerdan que si no fueron los que trabajaban el voto electrónico, toda esa infraestructura, que no, pero que no funcionó, que usted tiene promesas increíbles y que tanto dinero le costó a este país. Dice también, bueno, la gente, el senador Galán se pregunta si se queda, pese a ser uno de los imputados del caso Odebrecht. Bueno, en el caso Odebrecht, que tiene varios por imputados y otros que no son imputados, pero que en países como Perú, las mismas circunstancias le llevan a ser de inmediato investigado. Todo el que apareció en la caja B, ese proyecto que tenía Odebrecht de pagar por atrás, por la izquierda, toda esa gente está investigada. Sin embargo, aquí hemos visto, por ejemplo, que uno de los que figura con 3 millones de dólares, Andy Daz-Barre, lo vimos en el Palacio Nacional junto con los empresarios. Empresarios y presidentes se sentían cómodos con eso. En Perú eso sería totalmente impensable. Entonces, bueno, yo quiero compartir con ustedes, no sé si tienen un pequeño video que le he mandado ahora, si no se lo comparto luego, que es de un joven que recibió 17 balazos el vehículo en el que él se desplazaba. Tratando de pararlo, porque ni siquiera era arrestarlo, él iba acompañado, le tiraron 17 balazos. Uno de esas balas, una, está vivo por casualidad, pero está limitado en sus movimientos. Una de esas balas le dio en la columna y él quedó inmovilizado. De hecho, tiene una mano impedida. Él iba con un dinero, parece que se enteraron, llevaba un dinero, le dice que llevaba 150 mil pesos, iba acompañado de otro joven en Dajabón y fue perseguido por un grupo de personas armadas que estaban vestidas de civil. Él dice, yo no me paré porque yo no sabía quiénes eran los que me estaban haciendo parada. Le dieron seguimiento, lo persiguieron y finalmente él queda herido. Pero él incluso presenta una querella contra esas personas. Dice que entre la gente que estaba, yo quiero que ustedes vean ese testimonio para que ustedes escuchen lo que él dice. Él está pidiendo, este video me lo ha remitido el abogado Félix Portes, porque él ha acudido buscando ayuda para seguir llevando sus casos en los tribunales. Dice que ahora hay más oportunidad porque la gente que tenía poder en Montecristi ya ahora está cuestionada después del operativo que se hizo en Villavasque. Vamos a ver lo que dice el joven. Señores, gracias. Hace pocos días les decía que quería animar a los jóvenes políticos. Perdón, ese no era, ese es el joven que acabamos de mandar que fue baleado. Pero si no lo tienen, no hay ningún problema, lo ponemos posteriormente. Esa entrevista va luego porque esa entrevista es con un joven dirigente político desde Estados Unidos, desde Nueva York, que aspira a ser diputado en la diáspora y que estuvo aquí. Yo voy a compartir ese material en el tercer bloque. He invitado a la gente joven de este país que está aspirando, a mí no me importa el partido, a que vengan aquí, vamos a coordinar las entrevistas periodistas de Edith Febles para escuchar qué están proponiendo. Gente joven en todos los niveles, a ver si vemos nuevas caras en el Congreso Nacional. Entonces ahora, mañana les comparto lo de ese joven que recibió 17 balazos, pero afortunadamente la coraza de su vehículo, tengo la fotografía del vehículo, tengo su cédula, tengo el testimonio, y él quedó incapacitado, con una discapacidad permanente. Y está acusando directamente a la fiscal, cuestionada fiscal de Villavás, que era ahí, parece ser ley, batuta y constitución. Hay otro proceso que involucra directamente a su esposo, que se fue del país, y que Nuria Piera recoge este fin de semana en el reportaje que ustedes van a ver. La periodista Natalia Faxas del equipo de Nuria Piera, trabajó, y yo me parece que es uno de los mejores trabajos que se han hecho, porque edifica muy bien qué fue lo que ocurrió en ese operativo, en la barbería de Villavásquez. Y le he pedido permiso a Nuria para compartirlo con ustedes. Yo quiero compartir ese material que tuve la oportunidad de ver, y que creo que merece que sea documentado. Pero ese material, les advierto, pone en cuestionamiento, porque esto no se trata de una fiscal. Esto se trata de un sistema que ante unas denuncias específicas no funciona, hasta el momento en que la cosa se vuelve viral. Que es demasiado impúdico, que es demasiado público, que ya se dice que llega a los niveles de escándalos. Si uno ve lo que pasó ahí, uno se dice, no tenía necesidad de que esto se convirtiese en un escándalo para las alertas, las alarmas, las denuncias, los abusos, los atropellos. Y en este caso, Nuria presentó una carta que involucra directamente al esposo que ya se fue del país. ¿Recuerdan que entrevisté al abogado de la fiscal y que él decía que ella no trató de irse del país? Que ella iba acompañando a su marido. Yo no lo sabía porque, obviamente, tengo que creer lo que él me está diciendo. Lo que sí le pregunté a Pantaleón Mieses es, ¿usted está seguro? ¿Usted cree que el Ministerio Público o una autoridad no puede presentar mañana una imagen que muestre que esa fiscal estaba tratando de irse del país? Y él ahí fue cauto y dijo, bueno, puede ser, efectivamente. La imagen existe de cuando ella sale, intenta salir, va acompañada de una mujer, no de un hombre que está llevándolo al aeropuerto, cuando ella está tratando de cruzar para salir del país. La alerta se activó y la alerta no se activa cuando usted entra al aeropuerto. La alerta se activa cuando usted presenta el pasaporte y una autoridad introduce esos códigos, ese nombre, dentro del sistema. Ahí se activó la alerta. De modo que el programa de Nuria Piera también recoge ese momento. Les dejo con el trabajo que hizo Faxas en el programa de Nuria Piera, que, como les digo, nos ha dado esa autorización. Posteriormente regreso con la entrevista a un candidato joven que es del Partido Reformista y quiero gente de todos los partidos y le estoy invitando a que nos escriban, no importa que sean de la diáspora, del campo, del pueblo, donde quiera que estén. Sobre todo precandidatos o aspirantes a senadurías y diputaciones. Y aquí nos encontramos. Este trabajo es muy elocuente de lo que estaba pasando en Villavasquez. Viernes 2 de agosto, 9.30 de la noche. En la barbería, en Maná, en el centro de Villavasquez, los peluqueros Edabel Peña y Trafi Mejía Cabrera agotaban su turno de la noche. Ese día ya en la barbería, ya el día había casimente concluido antes de que eso pasara. Juan Daniel Dís la narra en una entrevista en exclusiva que ese mismo viernes más temprano se reunió con un tal Carlos Daniel Estevez, alias Mindañito, con quien se montó en un vehículo para planificar junto con las autoridades lo que ocurriría un poco después. Estaba la fiscal Lisset Núñez, el señor Pichardo y agente de la NCD. Y entonces ellos me pusieron a hablar y me dieron una caja de escobro y 100 pesos para que vaya a recortarme a la barbería. Mindañito es señalado por Juan Daniel como un chivato de la fiscal Lisset Núñez que al momento del allanamiento tenía pocos días de haber salido de la cárcel por drogas. Este joven de 19 años que se dedica a vender escobas y orégano prácticamente tuvo que salir huyendo de Villa Vázquez tras el allanamiento. Ahora permanece lejos de su pueblo y en espera de que todo este panorama sea claro. Había ido dos días antes allá a la barbería. Me dijeron, tú le vas a tirar eso a Oda B, que nosotros nos vamos a tirar en la barbería y nosotros nos vamos a encargar de poner más drogas entre los zafacones para llevarlo a Oda B. Cuando él llega, yo le empiezo a recortar a él, yo lo veo a él como medio nervioso, como presionado. Él está subiendo, ahí recibe una llamada, saca un teléfono carísimo, más caro que el mío. Cuando lo llaman, él dice sí, yo estoy aquí en la barbería y me está recortando. Fue la misma policía que lo llamó. Cuando yo salgo para la barbería, que él me está recortando. No pasó un minuto y medio que en el video se nota y se puede ver, con el carro se parquea afuera. Yo veo que ellos llegan, digo yo, bueno, coroné la noche, coronamos la noche porque viene mucha gente. Yo creo que es a recortar eso. Ellos se tiraron, yo tuve que soltar la caja para que ellos no me agarraran con ella. Ellos me llamaron y me dijeron eso, que hiciera eso, porque ellos querían hacerle daño a los dueños de la peluquería, porque ellos sabían que iban a levantar 200 o 150 mil pesos ahí con la fiscal, poniéndole la droga para decir que de ellos. Ellos llegan porque ellos en ningún momento, ellos saben que ahí hay cámara. Yo llegando con un temperamento, desde que ellos entran al local, el policía de una vez va a meterme la mano en los bolsillos, porque él pensaba como que ya el muchacho me iba a poner la caja de fósforo en los bolsillos, porque eso fue lo que le dijeron. Yo le levanto la mano, ¿qué pasó? Me dice, siéntate allí, que aquí hay un punto de droga. Digo yo, pero ven acá, mi hermano, tengo una iglesia cristiana. Digo, cristiano, vamos a ver lo que aquí son. Yo llego, limpio la barbería. Y entra uno de los propietarios de la barbería, Carlos Miguel. Yo le digo, matatán, mire, esa cajita de fósforo no estaba ahí. Eso lo tiran fue. Cuando yo llego, le digo, tranquilo, aquí hay cámara. Entonces cuando la fiscal me escucha y ve la cámara, se muestra en el video la actitud de ella. Ella rápidamente, camina rápido hacia mí. Yo estoy sacando mi celular para llamar abogados, amigos míos, personas, ustedes me entienden, porque me están allanando. Ella desde que entró, él le estaba pidiendo la hora. Y ella le decía, eso está aquí, no te preocupes, pero enseña, no, no, eso está aquí. Entonces cuando yo le dije que había cámara, ella se puso de color de pantalón tuyo, todito se pusieron de color de tuyo. Le digo a ella que me muestra el papel, la orden de allanamiento que ella tiene. Y lo que me responde es que ella tiene el poder de ella entrar a los negocios públicos cuando ella quiera, sin orden o con orden. Ella quería llevarse el video y que yo quería que se comunicaran con el otro propietario. Ella cree que el video está siendo registrado en el teléfono. Ella viene y me quita el teléfono. Yo le digo, no, el video no está ahí, el video está de aquel lado. Tal vez a mí me quisieron hacer un daño, porque ya yo me gradué en octubre. Tal vez ella me quise hacer un daño para que mi carrera fuera tronchada. El gavetero completo ellos lo revisan, pero no se detienen a revisar los zafacones. Ellos lo revisan, porque él sabe lo que pidió y ya sabe que hay cámara. Ella se acerca a mí y me dice, mira, queda en tu responsabilidad ese video, que tú mañana me llames temprano, no está en mi número, para que tú me llames temprano y me entregues ese video. Con la droga, ellos se la llevaron. Ellos recogieron la caja, nada más que estaba en el piso. La caja de fósforo, cuando yo estaba aquí, la recogieron y se la llevaron. Muchachos me terminaron de recortar y yo me fui. Nos enfocamos más en la caja de fósforo. El dueño de la caja, no está ahí donde estaba el disco duro, nosotros nos fuimos para la casa, no es más, limpiamos y todo, nos fuimos para la casa. Y al otro día, cuando llegamos, es que nos ponemos a analizar el video. No la llamé porque en verdad entendimos la situación de ella, en ella irse sin llevarse a nadie a preso, porque en el video pudimos notar que en realidad ellos fueron directamente a poner droga. Siete minutos y 57 segundos de video de una cámara de seguridad de la valvería, el Maná, fueron suficientes para ubicar al pequeño municipio de Villa Vásquez en la noticia más comentada de la semana. De paso, nos recordó la vieja práctica de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas de colocar pequeñas cantidades de droga a ciudadanos para inculparlos. Y terminó desnudando lo que para los compueblanos es una costumbre totalmente ajena para el resto de la sociedad. En este pueblo hay 32 puntos de drogas y dos puntos centrales que son lo que abastece los 32 puntos de drogas. En uno de ellos, apenas hace un año mataron un joven de este pueblo. En otro de ellos, le dieron una apuñalada en el pecho a uno de esos jóvenes, de los jóvenes. Aquí se ha destapado una caja de Pandora, que deja entrever los niveles de consumo de sustancias ilícitas y el entramado que hay detrás, con puntos de drogas que se mantienen operando gracias al peaje que cobran los agentes de la DNCD. Después de la noche del viernes, en las que cinco agentes, acompañados de la fiscal Carmen Micep Muñez, allanaron esta barbería, vecinos y clientes han salido a la calle a defender a los jóvenes. Otoniel Gutiérrez Cruz, que con 29 años y casi terminando la carrera de derecho, es copropietario de una barbería, una tienda de accesorios y otra de decoraciones. Sus negocios se lo atribuye a obra y gracia de Dios, ya que puso en su camino a un ingeniero amigo que le ayudó a pagar las deudas de la universidad y le puso estos locales. Carlos Miguel Escoto Morel, de 26 años, se ha dedicado desde los 14 a la barbería. Él, junto a Otoniel, abrió hace dos años esta barbería llamada El Maná, precisamente haciendo alusión a la comida que cae de la mano de Dios. Edabel Peña Fernández, de 30 años, que agota los turnos de peluquero en la noche, trabaja como plomero en Inapa y tiene un sueldo de 10 mil pesos. El otro barbero que estaba agotando turno ese día es Rafi Mejía Cabrera. La Dirección Nacional de Control de Drogas no registra inicialmente ninguna ficha en contra de estos muchachos. Sin embargo, el mismo Otoniel recuerda que hace tres años sí estuvo cinco días en la fortaleza San Fernando, en Monte Cristi, y que finalmente fue liberado por una garantía económica. Llevaba seis plátanos y fui interceptado y se me colocó una cantidad de marihuana que yo en realidad no la tenía. El mismo policía que depositó la droga en el zafacón de afuera, ese mismo policía, me abusó de mí. Pero lo que más reclama la comunidad tras este escándalo es precisamente que la práctica de colocar drogas que parece ser tan común aquí termina. Tiene cada vez como 75 presos en Villabaque de las prácticas que ellos vienen usando, que le vienen poniendo droga. Muchas madres iban donde mi pastor, que a mi hijo lo llevaron preso. La madre decía, le pusieron droga, el otro decía, le pusieron droga. Yo mismo decía, yo no sé, ¿qué voy a hacer? Que se vaya directamente a donde está el mal, pero que no sean tomados como chivo expiatorio nuestra juventud seria y trabajadora de este municipio. Detrás de tantas historias de este tipo que se encuentran solamente trasladándose a Villa Vázquez, una sola persona parece ser señalada como culpable y protagonista. La personalidad que siempre se escuchaba era la fiscal, la fiscal, lógico, es una sola y tiene un nombre también. Carmen Lisset Núñez, de 39 años, fiscalizadora del municipio de Villa Vázquez, desde el 2011 era fiscal de carrera con asiento en Montecristi. Las denuncias contra ellas por irregularidades que van desde este caso hasta la apropiación de terrenos estaban siendo investigadas desde hace dos años por el Departamento Nacional de Investigaciones, según supimos por una fuente en esta comunidad. Junto con ella actuaron en el allanamiento cinco miembros de la DNCD, todos ya desvinculados de la institución luego de que se confirmaran que actuaron de manera irregular. Ellos son el capitán Juan de Dios Heredia, el sargento Mártires Cuello Ramírez, el mayor Víctor Ignacio Encarnación y los cabos Juan Antonio Arias Peguero y Adán Rodríguez Pichardo. La Procuraduría nos ha asegurado que nunca antes le habían llegado denuncias en contra de esta fiscal y llama la atención que la primera reacción de las autoridades haya sido precisamente su defensa. Comerce con la fiscal titular, que voy a decirle muy responsablemente, es una fiscal que si ustedes ven su hoja de vida es una fiscal intachable. Su novedad, su transparencia y su proceder no está en tela de juicio. Pero el tiempo y las investigaciones de las mismas autoridades han dado razones para dudar de la fiscal, de la que solo basta pasar por Villavasquez y ponerse a escuchar historias de los moradores para darse cuenta con cuánta impunidad trabajaba. Y agarran a los infelices, le cobran dinero, la fiscal se queda en el carro porque lo hizo, que yo la vi, y maneja sus cosas allá, su negocio, lo maneja allá a su manera. De un caso en particular sí tenemos registro escrito. Es una carta de denuncia de Yanina Aquino por un allanamiento plagado de irregularidades en un hotel-restaurante de su propiedad que ocurrió el 19 de diciembre del 2014. En la carta se explica que la fiscal se negó a entregar orden de allanamiento alegando que tenía derecho a entrar. También se lee que aún sin encontrar nada comprometedor, se llevaron los documentos de propiedad del negocio, una escopeta con permiso legal y hasta un pasaporte. Esta carta tiene sello de haber sido recibida por el Ministerio Público el 15 de enero del 2015, hace cuatro años. Lo más curioso aquí es cuando cuenta que el allanamiento se produjo después de que fracasara el intento de que se le entregara al abogado Andy Gago, es decir, Andy Sorkago Manasset, la pareja de la fiscal, la suma de dos millones de pesos para resolver el caso del esposo de la denunciante, José Cabrera Gómez, quien estaba preso porque le habían encontrado droga, supuestamente. El hecho de que la fiscal haya renunciado con cuatro días después de que el video se hiciera viral y de que intentara salir del país y encontrarse en Estados Unidos con su pareja, dan la libertad para creer que lo que se dice en su contra es cierto. El pasado viernes la fiscal fue interrogada en la Procuraduría a propósito de la investigación abierta. Allí tanto ella como su abogado Pantaleón Mieses defendieron su proceder. No soy culpable de lo que se me acusa, el narcotráfico está muy interesado, está muy interesado en que yo dejara de ser fiscal y no digo que ganara el narcotráfico porque quedan más fiscales que lo van a perseguir. ¿Y por qué usted intentó salir del país? ¿Por qué usted intentó salir del país? ¿Por qué intentó irse con este proceso? Este video es un reflejo de incidentes que se registran en todo el país y que lamentablemente no quedan grabados, como ocurrió en este caso. A simple vista se puede notar que la fiscal al momento de entrar en la barbería no cumplió con los procedimientos como por ejemplo mostrar la orden de allanamiento a su llegada local. Y ahí mismo se le deja copia de esa orden de allanamiento a la persona allanada. Ese es el primer paso. El segundo paso es que no importa si tú encuentras un lapicero, si encuentras dos tabacos de marihuana, lo que sea que tú encuentres, tú debes consignarlo en un acta de allanamiento se llama. Esta orden, que nunca fue presentada, nos llegó en el transcurso de esta investigación con fecha del 31 de julio y vigencia en 15 días. En ella autorizaba allanar a los nombrados Edabel y otros dos identificados como El Menor y Jorlín, en la peluquería. El acta aparece firmada por Carmen Rosa Castillo de Durán, oficinista en función de secretaria. Habría que ver si existía la noche del allanamiento que no tuvo ninguna consecuencia legal, ya que nadie fue apresado, no se conocen actas de lo hallado y los muchachos terminaron su jornada sin otros sobresaltos. Fue el otro día que los de la barbería se dieron cuenta de las acciones de los agentes e hicieron público el video. Para ese momento ya la basura había sido recogida, por lo tanto no se confirmó nunca qué fue lo que echaron los de la DNCD. La única querella que se está elaborando en este caso es la de los jóvenes representados por el abogado Portes en contra de la fiscal y los agentes por prevaricación y abuso de autoridad, aunque las autoridades amenazaron con demandar por difamación a los que dañen la reputación de la DNCD. Nosotros estamos en un proceso de credibilidad y respeto ante la ciudadanía y nos vamos a permitir que nada empañe la imagen que tiene la institución. A ocho días de aquella noche, este escándalo nos trae a la memoria una vieja práctica que termina siempre con sus pensiones como único castigo. Recordemos cuando en agosto del 2014, el entonces fiscal de Ocoa, José Miguel Cuevas Paulino, fue captado colocando un arma de fuego durante un allanamiento a un supuesto narcotraficante. Mira, mira, el trato es ahí. Esto es un abuso de poder por parte del cargo de Marán de Bahén. Otro caso emblemático fue el apresamiento en 2017 del peregrino Juan Compreso Guanchi en Moca por posesión de droga y posteriormente liberado gracias al video y las secuelas. No es frecuente, es permanente. La Dirección Nacional de Control de Drogas, en muchas ocasiones para dar a entender que se está trabajando, se cometen abusos incalificables. Este mecanismo de extorsión también es usado como forma de exigir los famosos peajes, es decir, la cuota que les garantiza a los traficantes operar sin intervención de las autoridades. Gracias por ver el video.